En el 2022, nace la creación de una nueva agrupación, una nueva agrupación de una generación llena de talento. Da como resultado la formación e innovación y ahora unen sus talentos. Cambiando el estilo de hacer música, presento para todos ustedes. Las reinas de la cumbia, llegan para quedarse en tu corazón con su forma de gozar el escenario. Las reinas de la cumbia, aquí iniciamos. Damos inicio con las reinas de la cumbia esta noche. Las texas bailarinas. ¿Cómo dice? Escándalo, es un escándalo. ¿Qué es? Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Y llegó Don Ferreira, mi amor Con la reina de la cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la gana de mi amor Tú sonríes sin pensar que hoy mirarte Todo por ti estoy sufriendo Con la gana de mi amor ¿Y cómo dice la boca? Colegiola, colegiola Colegiola, colegiola Colegiola, no seas tan coqueta Colegiola, dime que sí Colegiola, colegiola Colegiola, linda, colegiola Colegiola, no seas tan coqueta Colegiola, dime que sí ¡Viva! ¡Viva, un sabor! ¡Viva, un sabor! La arena estaba de voz en voz en la fuente loca de la emoción En el que luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cabernario, tu demonio, el bulldoz El santo, el cabernario, tu demonio, el bulldoz Y la gente comenzaba a gritar, se sentía en la resida sin cesar Métele la Wilson, métele la Renzo, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, píjale los ojos, ángale los pelos, ángale los del ring Métele la Wilson, métele la Renzo, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, píjale los ojos, ángale los pelos, ángale los del ring Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura No hay que vivirla como aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ah, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Oh, ah No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y con sabor para Cajuca La reina De la cuna Las reina Muchísimas gracias Bueno, yo lo veo que están un poco callados esta noche El hijo no sé qué pasó Me los asustó el agua o no sé Bueno, pero esta noche los vamos a poner a bailar con la rica cumbia Música 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 Marcando, pura carrera Y con qué más, con la reina de la Cumbia Las ruinas 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 de la cumbia Cosa de cumbia, cosa de cumbia, cosa de cumbia Esa noche en Alcapulá, pero la verdad es la cumbia Canta Lorena que brindas tú, que me ha robado el corazón Canta bonita para pensar, y yo no sé a quién amar Esa noche en Alcapulá, me hacen delirar Son dos años, así de amor, que alguien plantó Esa noche en Alcapulá, me hacen delirar Son dos años, así de amor, que alguien plantó Esa noche en Alcapulá, me hacen delirar Esa noche en Alcapulá, me hacen delirar Son dos años, así de amor, que alguien plantó Esa noche en Alcapulá, me hacen delirar Son dos años, así de amor, que alguien plantó Son dos años, así de amor, que alguien plantó Unas naciones, así de amor, que alguien plantó Son dos años, así de amor, que alguien plantó Son dos años, así de amor, que alguien plantó Esa canción de Anitta es dedicada para todos los despechados Y despechados ¡Suscríbete! 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 Y como dice 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 Y como dice